¿Cuál es la ortografía? Me pareció muy bien que explicara que es una situación coyuntural. Nosotros hoy se lo transmitimos a los estudiantes. Sabemos que muchas veces los jóvenes no ven todas las noticias, no leen el periódico. Y entonces tratamos de transmitirle lo más exacto posible lo que el presidente informó. También estaban comentando sobre la situación que nos tiene en nuestro país en Twitter, que los periodistas cubanos están bloqueados, tienen las rebloqueadas, para informar sobre lo que nosotros estamos pasando. Es importante para el país todo el apoyo que podamos dar para que nuestra revolución avance y para que hoy por hoy nuestras industrias no tengamos apagones, o sea, disminuir, pueda nuestro gobierno disminuir al máximo los apagones, y todo ello es a partir del ahorro y del apoyo, solidaridad. Quedamos muy impactados de la forma que él hace un llamado al pueblo a tener la calma, de que a pesar que estamos pasando por momentos difíciles y sabemos la causa, el porqué de esa situación fundamentalmente energética, sabemos que él está haciendo todo lo posible porque el pueblo no sufra como en el periodo especial de esa situación. Tenemos fe en que todos, y hacemos un llamado también a nosotros como educadores, a la juventud como él hizo ayer en su intervención, un llamado a la juventud a que coopere, a que se sienta seguro que esta revolución nunca nos va a defraudar. El país sigue adelante poco a poco y nosotros los jóvenes tenemos que dar ese apoyo a la revolución cubana.